que es no tanto el de los impuestos como el del fraude, la evasión y la ilusión fiscal que las grandes fortunas y que las grandes empresas practican para con su obligación de pagar impuestos. Decía que eliminar impuestos cronifica la desigualdad. Y yo estoy de acuerdo con esa realidad. Pero claro, si uno somete esta consideración, que parece una verdad, no sé si objetiva, pero al menos razonable, a los ojos de la sociedad, pues lo que se da cuenta es que en la sociedad esto no se cumple mucho. Pero no lo cumplen los de arriba, no los de abajo. Porque aquí hay un debate falso, es un debate interesado, que plantea que la izquierda quiere subir impuestos y la derecha bajarlos. Lo que la izquierda quiere es que quien más tenga, más pague. Y desde luego no quiere castigar a las rentas bajas. Lo que quiere es que las rentas altas, que los grandes empresarios paguen lo que tienen que pagar. Porque fíjense cuál es el ejemplo que dan las grandes empresas de la marca España, de esa marca que parece que llevan a gala. Citaré dos empresas únicamente. Una es Iberdrola. En el 2019 tuvo 2.800 millones de beneficio. 2.800 millones de euros. Pagó solo 36 millones por impuesto a sociedades. No llega al 1,3%. No es eso una forma de no contribuir al esfuerzo colectivo que todos y todas tenemos que hacer para salir de la COVID y para tener recursos para los que menos tienen. Podría hablar de otra empresa. Y lo voy a hacer. Inditex, muy conocida, por su labor altruista y filantrópica, a través de la donación de aparatos médicos. Bien, pues Inditex en 2019 ganó 10.400 millones de euros. ¿Saben cuánto tributó en el impuesto de sociedades? Cero euros. ¿Cómo suena? Cero euros. Es normal que te quede dinero para hacer filantropía si decides no pagar lo que el propio Estado determina que hay que pagar por impuesto de sociedades. Pero podría hablarle de más ejemplos. Incluso ejemplos de empresas vascas. De las 10 empresas vascas, o entre las 10 empresas vascas que más facturan, pagan en torno a 98,7 millones de euros. Con un margen o volumen de beneficio de 1.295 millones de euros. Todo en el 2019. Eso equivale a un 7,6 del impuesto de sociedades. Probablemente todo esto, dicho así, no dice demasiado a la gente que pueda estar escuchándolo. Pero quizás, si la gente supiera que el impuesto de sociedades en el Estado español está en el 25% y que en la comunidad autónoma del País Vasco y en la comunidad foral de Navarra en torno al 24%, dado que las haciendas son forales, pues resulta que es que ni siquiera están cumpliendo con aquello que tendrían que cumplir, es decir, con lo que la ley determina. Ya no se trata siquiera de subir a esta tribuna a pedir una reforma fiscal, que lo hemos hecho. No se trata ya siquiera de pedir una tarifa o una imposición fiscal especial en tiempos de COVID para las empresas que han amasado beneficios ingentes incluso durante el tiempo del COVID, como Iberdrola, con el aumento del tarifazo eléctrico. Ya no estamos pidiendo eso. Lo que estamos pidiendo es que cumplan la ley. Es decir, que paguen en el impuesto de sociedades lo que tienen que pagar, porque si no es difícil sostener cualquier impulso de recuperación económica en términos de redistribución de la riqueza y en términos de equidistribución en la recaudación fiscal.